Presente los tres discos, ¿cómo surgió esta idea? Porque creemos que Nadia, como cantando música mexicana, es extraordinaria. Muchas gracias. ¿Cómo sale esta idea de cantar música mexicana? Bueno, desde que tengo siete años, de hecho yo empecé con la música mexicana, a cantar, ¿no? A interpretar muchos temas tradicionales.